estar participando también de lo que es esta fiesta nacional del surubí que arrancó en la jornada de ayer así que le damos la bienvenida a Gonzalo, ¿qué tal? Buen día, Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio, gracias por estos minutos Hola Fabián, hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien La garganta un poco bastante intensa en la fiesta del surubí, la verdad que es muy lindo Bueno Gonzalo, comentanos un poquito entonces primero de esto que tiene que ver con la participación en la fiesta y después nos adentramos también en lo que es el No Bondi que me parece interesante entendiendo que ya está funcionando Bueno, primero me gustaría empezar con, bueno, agradecerle por supuesto por el espacio comentarle un poco mi participación que fue la semana pasada conectando Talento Tech La verdad que, bueno, diserté ante un auditorio lleno, fue una experiencia tremenda para los que quieren ver un poco más de esto, dejo mi Instagram que es Gonzatraxi, T-R-A-C-C-I Bueno, hice muy buenas relaciones, se fue a verme gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires De hecho, mañana a las 9 de la mañana lo recibo a la comitiva de Roberto Moritán El ministro de Desarrollo Económico que va a arribar a la ciudad de Corrientes a las 9 de la mañana Le estoy dando una primicia en vivo Así que con todo mi equipo de GO lo vamos a recibir en el aeropuerto de Corrientes Vamos a llevarle a ver el auto eléctrico, nuestras oficinas en Corrientes Después nos vamos para Goya a mostrarle nuestra oficina en el parque tecnológico de Goya Y después nos vamos para el predio de la costa del Surubí Son 6 personas, la comitiva del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Estuvieron muy interesados por todos mis desarrollos Así que vienen a mirar e indagar un poco más de lo que es esta empresa innovadora que presido Que se llama GO Bueno, eso por un lado Ayer fue la inauguración de la fiesta La verdad que el clima no nos ayudó mucho porque hubo lloviznas Pero bueno, tampoco fue un impedimento para que el evento se desarrolle normalmente Tuvo muy buena convocatoria a pesar de la lluvia Y por supuesto nosotros estuvimos en el stand de la Municipalidad de Goya Y la Secretaría de Modernización representando estas empresas TEC que lideró Y Gonzalo, en ese contexto también el contacto Bueno, bien lo mencionabas Y la posibilidad de recibir a Moritán aquí en la provincia Y en el aspecto de la fiesta Digamos también la posibilidad de mostrar un poquito lo que desarrollan Desde tus empresas o desde el grupo en el que liderás Bueno, también hicieron algo particular para la fiesta ¿Ustedes trabajaron de alguna manera, desde algún aspecto, desde la tecnología? ¿Pudieron colaborar o todavía no llegaron a ese nivel, digo, de participación en un evento como este? Nosotros el año pasado trabajamos para la fiesta Exactamente en el stand de la Secretaría de Modernización Donde nuclean todas las empresas que hay en el parque tecnológico Este año también estamos vinculados de la misma manera No con un stand propio, sino con todas las empresas TEC que hay Así que, bueno, eso también es mostrarle un poco a la Ciudad de Buenos Aires Que la innovación también puede venir desde el interior del interior Y contar mi historia, mi desarrollo Llamó mucho la atención Tan así que, bueno, lo vamos a recibir mañana A la comitiva del gobierno de la ciudad Y en líneas generales, digo, entendiendo también la importancia que tenía para vos Y para ustedes en esto de tratar de demostrar que es posible innovar desde el interior del interior ¿Con qué venís, digamos? ¿Con qué se vinieron más allá de esta visita que es importante? ¿Lograron algún contacto, algún conecte, algo que les permita seguir desarrollándose O incluso pensar en la posibilidad de expandirse también? Sí, tuvimos el ofrecimiento de la Secretaría de Inversiones de la Ciudad de Buenos Aires A cargo de Nicolás Zavala Nos presentó algunos fondos de inversión para fondear la empresa Y nos ofreció desarrollar Go en Buenos Aires Bueno, también nos ofreció beneficios impositivos de erradicarnos en la Ciudad de Buenos Aires Un montón de otras cosas más que me encanta contar Pero les prometo que así como largo esta primicia El próximo contacto le voy a dar la primicia Hay muchas cosas que vamos a hacer en conjunto Espero que salga todo bien Para después darle la grata noticia de más innovación Más trabajo juntos del gobierno de la ciudad con mi empresa Go Gonzá, y además de, bueno, en este caso de ese contacto Y también con la Ciudad de Buenos Aires ¿Con el resto de los expositores pudiste llevarte algo? ¿Escuchaste el resto de las charlas? Sí, por supuesto Uno ahí va a aprender Va a escuchar Porque exponen Expusieron los mayores representantes de la Argentina Estuvieron empresas de unicornio O sea, empresas que valen mil millones de dólares Y la verdad que las historias uno empatiza mucho Porque a veces piensan que para lograr esas hiperempresas O hiperestructura Es imposible Y después de las historias personales No es muy distinta la mía o la tuya Son historias de vida de emprendedores Que empujaron, que fracasaron, que se levantaron Y todos consisten en lo mismo Sino la perseverancia de seguir adelante A pesar de todos los impedimentos que tuvieron en el camino Gonzá, ahora sí te consulto por lo de No Bondi Digamos, cómo viene siendo la implementación Ya una semanita y poco más De que fue lanzada y ya en funcionamiento oficial ¿Cómo están viendo todo ese trabajo que ustedes plasmaron en los últimos meses? Bien, esto es muy importante Porque a partir de ayer Ya pueden publicar viajes Hicimos un pre-lanzamiento para la ciudad de Goya Para la fiesta del Surubí Abrimos todos los destinos del país Para venir a la fiesta nacional del Surubí Así que bueno, este lanzamiento lo hicimos ayer Hoy van a subir algunos videos Varios influencers Para agregar masividad a nuestro Instagram Ya está funcional la página Para todos los que quieran venir mañana pasado a Goya Pueden publicar su viaje O buscar un viaje en No Bondi.com También utilizo este medio Como para contar el lanzamiento De esta plataforma de viajes compartidos Que es una de las primeras del país La primera de la provincia de Corrientes Que va a dar mucho que hablar Está muy bien desarrollada Así que bueno, los invito a todos Primero a seguir el Instagram No Bondi.are De Argentina Y después el web app Que es No Bondi.com O sea que por lo menos en estos días La plataforma está abierta Principalmente para aquellos Que quieran venir a la fiesta nacional del Surubí Desde cualquier punto del país Van a tener la posibilidad De contactar con alguien Que se venga para acá Se suman Y bueno, comparten gastos Y esto que mencionábamos también nosotros Y después de este fin de semana Ya sí queda efectivamente Dispuesta para cualquier tipo de viaje Después a partir del lunes Ya vamos a abrir a nivel nacional Vamos a hacer esta prueba de lanzamiento Para ver si podemos tener un par de viajes Y bueno, revisar el comportamiento De la aplicación Con nuevos usuarios Con algunos viajes Así que Como bien dice la palabra Es MVP Producto mínimo viable Quisimos hacer algo chiquito Primero en un pre lanzamiento A Goya Para Para monitorear El comportamiento Del web app Para luego después En una etapa dos Que esto ya es a partir del lunes Ya se va a poder A todos los destinos del país Ya hay usuarios Registrados Choferes Esto que vos nos mencionabas También cuando hablaste con nosotros Por primera vez De la aplicación Ayer a la noche Habilitamos Ayer a las ocho de la noche Y bueno Ahora al día de hoy Ya tenemos treinta y pico usuarios Bueno Bien Digamos Para hacer Para hacer Minas de doce horas Y aparte para hacer algo Que se está lanzando Desde acá Y con Con todo lo que eso implica ¿No? Más allá de los anuncios Este bueno Una linda experiencia Que entonces A partir del lunes Podría Este Tener un Un toquecito de amplitud Un poquito más grande Y bueno Ir también Imagino en esto Gonzalo Mucho de prueba y error Ir corrigiendo Ir beneficiándose también De la devolución De los usuarios Totalmente Es fundamental Equivocarse Para crecer ¿No? Y esto En el mundo del desarrollo Siempre hay cosas que mejorar Si bien nosotros tenemos Un equipo tech Hiper capacitado Contratamos dos testers Y pruebas de hackeo Que estuvimos el lunes Haciendo pruebas de hackeo Intensas Hasta tratar de meterte En nuestros sistemas Esto se contrata Testeos A hackers Digamos Y bueno Superamos todas Todas las etapas Por eso decidimos Pre lanzarla Así que bueno A partir del lunes Si ya se podrá Viajar A nivel nacional Por eso es tan importante Calificar dentro De una aplicación Digo En esto Para que Aquel que desarrolla O que por ahí Lleva adelante Mantenimientos Mejoras Tenga ese feedback Necesario Para entender Si está funcionando bien Si está funcionando mal Digo Porque por ahí Uno como usuario No le da tanta bola Salvo que sea una cuestión Obligatoria A esto de calificar O al chofer O al funcionamiento De la aplicación En este caso Para mí Espero que los usuarios Se comprometan A calificar Todos sus viajes Porque eso hace Al beneficio De todos Viste Es lo mismo Que cuando vas A algún restaurante Viste Vos mirás Las reseñas Que hay En Google Map Bueno Esto es lo mismo Como se está viajando Con gente Desconocida Si bien nosotros La seguridad Es mucho Muy importante Por eso Pedimos Muchos datos Personales Y corroboramos Con el Reraper Es bueno También Tener el feedback De tanto Los usuarios Pasajeros Como los Conductores Choferes Bueno Gonza Entonces Aquellos que quieran Utilizar No Bondi O que mejor dicho Que se quieran Ir a la fiesta Nacional del Surubí Tienen la posibilidad De contactar Con alguien Que también Tenga ganas De ir A través de No Bondi Y bueno Minimizar costos Abaratar un poquito Tiempo también Y poder disfrutar Este fin de semana Del evento De pesca Más importante Del mundo Y de la región Exactamente Mirá Tengo el título Se lanza La primer Plataforma De viajes Compartido Desde la provincia De corrientes No Bondi Hay que ganarle A los precios Del combustible Hay que ganarle A los precios De los pasajes De colectivo Es una plataforma Que une Usuarios Con choferes Con lugares Así que Hay una necesidad Muy grande Ahí Estamos mapeando Infinidades De grupos De WhatsApp De carpool Que hay de todos los destinos Que vos te imagines Mar del Plata Buenos Aires Rosario Córdoba Goya Corrientes Corrientes Mercedes Hay viaje Hay una necesidad enorme Nosotros lanzamos El Instagram Hace una semana De 3.000 seguidores Uno de nuestros videos Explicando esto Ya superó Las 15.000 Viu La gente nos escribe Todo el lado del país Hay una necesidad enorme De abaratar costos De ganarle Al precio El combustible Y ganarle Al precio El colectivo Así que Desde Corrientes Lanzamos Una solución Que se llama No Bondi Punto com Gocha Nos habías comentado Que esta idea Surgió Cuando veías Todas estas historias De quien se va a parar Quien se va a parar Y tiene un lugar Quien se va a parar En esta semana Que bueno La fiesta del surubí Y demás Viste estas historias Pudiste tirar el link Así como Basta No quiero ver más esto Y tirás Pum No Bondi Punto com Si tengo un ejército De gente Que publica Quien va a parar Gocha Pum Ya le pasamos el link Directamente Así que Basta Eso que está Ya está No Bondi Punto com Bueno No Bonza Puedes reiterar Las redes Por favor La tuya Las redes De No Bondi Para que la gente Se sume Y bueno Para ver si podemos También sumar Algunos viajesitos Para la fiesta Del surubí Espectacular Bueno Vamos con lo más Importante Que es No Bondi El web app Como dije anteriormente Es No Bondi Con B alta Punto com Con M El instagram De No Bondi Es No Bondi Punto Arj De Argentina A R G No Bondi Punto Arj Mi red social Personal Si quieren ver Historias de innovación De tecnología De empresa Miran Mis redes Le dejo Mi instagram Es Gonza Con Z Traxi T R A C C I Así que bueno Nos vemos En todas esas redes Y Bueno Mañana Espero que Me acompañen En el aeropuerto A recibir a Moritam Buenísimo Gonza Te mandamos Un abrazo Grande Y bueno Gracias por el tiempo Como siempre A ustedes A ustedes Gracias por la nota Hasta luego Hasta luego Chao Gonzalo Trachi Charlaba con nosotros Bueno Emprendedor Tecnológico CEO De Go